Porque te amo, te amo con todo mi corazón. No sé cómo puedes hacerlo después de que te he fallado como lo hice con mi hijo. Te pudiste equivocar, pero siempre has sido una buena mujer, generosa y siempre dispuesta a luchar. Si me superé fue por mi hijo, para tener los medios para seguirlo buscando. Solo espero que hoy mi esperanza se vuelva realidad. Volviste a mandar a hacer una prueba de ADN a un niño en la calle. Entiéndeme, César. Si mando a hacer estas pruebas, es por la posibilidad de encontrar a mi hijo. Pero ya has mandado a hacer varias y todas han sido ilusiones vacías. Incluso hay veces que quieren abusar de tu dolor. No te enojes conmigo. Este dolor que siento es el precio de mi error. No me enojo. Más bien es que ya no quiero que sufras más. Pero tendré este sufrimiento hasta que vuelva a tener a mi hijo a mi lado. Madre mía. Sé que no soy digna de pedirte nada por haber sido una mala madre. Pero te suplico que te apiades de mi dolor. Ya han sido muchos años de estar separada de mi hijo por mi culpa. Muchos años de llorar su ausencia. Por eso te pido, madre mía, que lo pueda encontrar. Para dejar de pagar el precio de mi error. Ya casi va a estar el agua para hacerle su tía a mamá Brenda. Ojalá que le sirva de algo porque hoy amaneció más mala. ¿Sí le pusiste su oxígeno? No, porque ya se le acabó y no podemos llenarlo porque nos quedamos sin dinero por sus medicinas. Bueno, voy a ver cómo le hago para comprarle otro. Pero ¿cómo le vas a hacer? Ay, tú no te preocupes. Ese es mi cuento. Entonces vamos a seguir. Ay, qué bonita rosa le trajo Toño a la virgencita. La voy a poner en agua para que no se seque. Y sigas así de chula. ¿Qué fue, mi amor? Otra vez resultó que no era mi hijo el niño al que le hicieron la prueba de ADN. Por eso no me gusta que insistas en hacer esas pruebas a cada niño que encuentras en la calle. No me puedo resignar a no encontrar a mi hijo. Ya es tiempo de que lo hagas. Han pasado 12 años. Has contratado a los mejores investigadores y he hecho de todo para encontrar a tu hijo y nada. Ponte a pensar que a lo mejor él ya... ¡No! No te atrevas a decir que mi hijo puede estar muerto. No quiero ser cruel contigo, mi amor. Lo que quiero es que dejes de lastimarte como lo haces. Mira cómo estás de nerviosa. Por favor, Dani. Para de hacerte daño. Ya son muchos años de herirte con lo mismo. Ya debes perdonarte para que puedas ser feliz. Nunca podré perdonarme. Nunca. Pues lo siento, pero ya no vas a contar con mi apoyo. Espero que con mi actitud puedas reaccionar y salir de esa oscuridad que tú misma no quieres dejar. Con lo que junté aún no nos alcanza para el oxígeno de mamá Brenda. ¿Y qué vamos a hacer? La pobre no se paró en todo el día por lo mal que se siente. A pesar del té, le daba unos ataques que hasta yo pensaba que se iba a morir de las ahogadas que se daba. No digas eso. Mamá Brenda no se puede morir. Porque aunque no nos haya traído ella a este mundo, ella se hizo cargo de nosotros. Cuando nuestra familia nos tiró a la basura. Por eso ella es como una mamá para nosotros. Pues la verdad yo la veo muy mal. Si no lo conseguimos el oxígeno, nos va a dar un buen susto. Déjame eso a mí. Que yo me voy a encargar que no le falte su oxígeno. Toño, ¿qué vas a hacer? No preguntes. Solo te prometo que mañana mamá Brenda ya va a tener su oxígeno. Deja ahí. Ahorita mismo le llamo a la patrulla para que te encierre por ratero. No, por favor, yo no hice nada. No le he robado a nadie. Suélteme, por favor. ¿Cómo no? Si clarito vi cómo metiste tu mano en la bolsa de la señora. El niño está diciendo la verdad. ¿Va a defender a este niño que trató de robarle? Es el hijo de la señora que me ayuda en la casa y yo le autoricé a que tomara mi cartera para que comprara unas cosas que le encargué. Por favor, señora. Es obvio que este niño estaba intentando robarle. Y yo le repito que no. Así que por favor le pido que lo suelte. Está bien. Pero luego se quejan de la inseguridad que hay. Aún no te vayas. El de seguridad puede sospechar y no podré hacer nada si trata de detenerte nuevamente. Es más, ven conmigo para que crean la mentira que le dije. Lo que usted diga, señorito, con tal de que no me lleven preso, por favor. Vamos. Todavía está volteando, ¿eh? Así que tú vienes conmigo. Pasa. Híjole, señor. No se hubiera molestado en traerme a su casa. Lo hice porque no podíamos platicar en el taxi. Pero quisiera saber por qué robas. Pues, la verdad, yo nunca robo, señora. Pero es que el hambre está bien canija. Y aparte tengo una necesidad. ¿Me quieres contar qué te pasa? Pues es que mi mamá está malita y mi hermana y yo no tenemos dinero para comprarle su oxígeno. Así que tienes familia. Sí, pero la tenemos bien torcida. Por eso no tenemos para comprarle sus medicinas a mamá Brenda. Pues yo te voy a dar el dinero que necesitas para el oxígeno de tu mamá. ¿Lo está diciendo en serio? Claro. Pero solo con la condición de que no vuelvas a robar. Tienes que seguirte ganando el dinero de una forma honrada. Órale, está bien chido. Sí. Oiga, ¿y a todo esto por qué me quiere ayudar? Si le quería robar y aparte ni nos conocemos. Porque yo perdí a mi hijo hace muchos años. Y me pongo a pensar que ahora tendría tu edad. Y se me parte el corazón que al ver a los niños como tú están sufriendo por una falta de oportunidad. No, pues ya está canijo, señor. Tengo una idea. ¿Qué te parece si permites que te ayude para que dejes las calles? Pues así podrás tener la oportunidad que no le pude dar a mi hijo. ¿Quieres? Mamá Brenda, mamá Brenda. Ya pude comprarte tu oxígeno para que estés bien. Gracias, tu nieto. Eres una bendición. Ya vas a estar bien, mamá Brenda. Mi mamá. Señor, estaba preocupada de que no consiguieras lo de mi oxígeno. Yo oí que no les alcanzaba. Pues sigue sin alcanzarnos. Pero una señora nos cooperó con lo que nos faltaba y por eso te lo pude comprar. ¿Y eso? Pues es que según ella me contó que perdió a su hijo hace muchos años. Y dice que ahorita tendría mi edad y por eso me quiere ayudar. ¿Y esa señora tiene lana? Se ve que sí. Tiene una casa bien bonita. Aprovechate, mi vida. A lo mejor te quiere ayudar. Quien quita y hasta nos saca de pobres. Tú no le dices que no a nada que te quiera dar. Piense que es por nuestro bien. Espero que te quede la ropa que te compré. Si no, la podemos cambiar. Pues muchas gracias. La verdad está bien chida. Mira. Órale. Hola, mi amor. Mira, él es Toño. ¿Y qué hace aquí? Uy, ni que tuviera sarna para que me hable así. Por lo visto no sabes lo que es la educación para que me hables de esa manera. Espero que no se te haya metido la idea de meter a este niño a la casa porque no lo quiero aquí. No te preocupes por él. Hablaré con mi esposo para que no se oponga para que vengas a la casa. Mira, pruébate. ¿Te gusta? Órale. Por favor, César, no tienes por qué ponerte así. ¿Cómo quieres que me ponga? Después de que me confiesas que conociste a ese niño cuando te trató de robar. ¿Has perdido la razón? Oye, te pido por favor que no me faltes al respeto. Ya te dije que Toño estaba en una situación que lo llevó a una mala decisión. Nada justifica que se vuelva un ratero. Como nada justifica que yo haya rentado a mi hijo para pedir limosna. Pero para que lo pudieras entender deberías haber pasado el hambre que yo pasé. A lo mejor no la pasé. Pero eso no quiere decir que no pueda haber que un niño con malas mañas va a traer problemas entre nosotros. ¿Por qué tú no me quieres entender? ¿Cómo me puedes decir que no te entiendo después de todos estos años que llevamos juntos? Tienes razón. Dije algo sin pensar. Y como siempre me has apoyado es que te pido que lo sigas haciendo ahora. Déjame darle a Toño la oportunidad que no le pude dar a mi hijo. Por favor, César, no te opongas a lo que te estoy pidiendo. Está bien. No voy a intervenir en que ayudes a ese niño. Pero sí quiero que quede bien claro que solo le voy a dar una oportunidad. Si hay algo que no me gusta de ese niño no vuelve a entrar a esta casa. Y por eso le contesté como lo hice. ¿Para qué ese señor se le quitara lo sangrón? Pues hiciste muy bien, mijo. Para que vaya aprendiendo. Para que no sea tan grosero contigo. Lo único que no me gusta es que la señora que me está ayudando vaya a tener problemas con su esposo. Es tan buena que no quiero que se pelee con él. Pues si lo hacen es por culpa de ese señor que es tan sangrón. En serio que no entiendo por qué la gente con dinero nos trata tan mal. ¿Por qué creen que su dinero vale más que nosotros? Mire nomás cómo está tosiendo, mamá Brenda. ¿Que no se está tomando sus medicinas? Sí, sí, mi vida. Sí me la tomé. Pero es que me da mucho coraje que te trate tan mal. Por eso crees. Quítate. Desquítate con ese señor para que aprenda que no debe tratarte de esa manera. Mire. Muy bien, Toño. Eres un niño muy listo. Pues ni tanto. Ya ve que no sé ni leer. ¿Por qué no tuviste la oportunidad? Pero ahora que te inscribí en la escuela te va a costar menos trabajo ponerte al corriente. Y ya que sabes las letras te voy a empezar a enseñar los números. Ay, no inventes, señorita. Déjeme descansar tantito, por favor. Está bien. Ahorita vengo. Deja eso ahí. Mira lo que hiciste. ¿Por qué no te fijas? Pues usted me espantó. A mí no me eches la culpa. Eres un niño descuidado. Un tonto que no se sabe comportar. El tonto es usted porque me gritó. Fíjate cómo me hablas. Recuerda que si estás aquí es por la lástima que te tiene mi esposa. Pues mire lo que hago con su lástima. ¡Ay! Toño, ¿qué haces? ¿Ya ves? ¿Y quién no quería este niño en la casa? ¿Por qué lo hiciste? Ese señor me provocó. A mí no me importa lo que digas. No te quiero volver a ver en mi casa. Lárgate y no vuelvas a poner un pie aquí. Pues no lo necesito, ni necesito su dinero. Ni mucho menos su amargura. Y ni me digas nada. Que no va a haber nada que me haga cambiar de parecer. Ese niño no vuelve a poner un pie en esta casa. ¡Y punto! Mamita, qué bueno que llegas. Mamá Brenda se puso muy mal. Tranquila. ¿Qué tienes? Otra vez no puede respirar y está haciendo un ruido muy feo. Ahora sí se nos va, manito. No. Mamá Brenda se va a morir. Mamita. No, 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 no. ¿Qué haces aquí? Ya puedo hablar a la señora Daniela, por favor. Le juro que esto es una emergencia. ¿Qué pasa? Señora Daniela, es que mi mamá Brenda está muy mal y necesito que me ayude. Vámonos en este momento. Lo siento, César, pero lo tengo que ayudar. Ve. Y ojalá puedas hacer algo por esa mujer. Gracias. ¿Está aquí alguien para que nos ayude? Mamita. ¿Dónde está tu mamá? Aquí, venga. Toño. Mírenla. Estoy bien malita. ¿Usted? Pero, ¿cómo es posible? Ayúdenme a salvar a mi mamá Brenda, por favor. No quiero que se muera. Por favor, papita. No te preocupes. Haré todo lo que esté en mis manos para que esta señora viva. Por favor. Es urgente que manden una ambulancia. Hay una mujer que no puede respirar. No, 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 no. No, no, no. El doctor me acaba de decir que va a estar bien. Y me da gusto que vaya a mejorar para que pague que me haya quitado a mi hijo. Porque Toño es mi hijo. Sí, papá, ¿qué te digo? Es que no, sí, tú lo sabes. ¿Por qué me lo quitó? ¿Qué le hice yo para que me causara este dolor tan grande? No, nada. Pues nomás me apaniqué. Yo no quería que la chota me atrapara. Ni modo de dejarlo ahí tirado. ¡Lontita Teresita! ¿Quién iba a decir que ella era la chiva? ¿Y ahora qué hago contigo? Yo vengo de buscar a tu mamá. ¿Qué tal si ella me echa de cabeza también o la llevan ella al bote? Pues ni modo. Te voy a tener que llevar conmigo. De paso me ayudas a chambiar. A ver, vamos. Vamos, mimi. Vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver. No pude hacer otra cosa. Aterría a tu hijo y me fui corriendo. Sí, sí pudo hacer otra cosa. Regresarme a mi hijo y no dejarme que viviera llena de angustia durante doce años. Entiéndeme, Daniela. Me apaniqué. Me dio harto miedo. ¿Por qué no me buscó para entregarme a mi hijo después de que la dejaron de buscar? ¿Y de qué iba yo a vivir? Ay, perdóname, Daniela. Perdóname, ten piedad de mí. La misma piedad que usted le tuvo. Esa es la piedad que me pide. No me vayas al bote. ¿Me quieres matar? Yo soy una mujer muy enferma y me muero. Por lo visto usted no deja de generar lástima. No la voy a denunciar. Pero no crea que lo hago por usted, sino por mi hijo, que no le será fácil enterarse de la verdad. Mi hijo, yo te lo juro, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que tu hija te quiera mucho, mucho. Para que te acepte y te quiera como su mamá. Pues más vale que así sea. Porque si no cumple, entonces no me voy a tocar el corazón. Y quiero que me diga quiénes son los papás de esa niña que también vive con usted. No, te lo juro. Ay, sí, no lo sé. De veras, a Norbita me la encontré en un vaso de no hay tirada de esa chiquitita, por eso la tengo ahí. Espero que así sea. Y le advierto que yo también me voy a hacer cargo de esa niña. Porque no puedo dejarla en sus manos para que la siga explotando. Sí, sí, sí. Yo hago lo que tú me digas, lo que tú quieras, Dani, lo que quieras. Entonces, ¿es verdad lo que me dijo mamá Brenda? ¿Que usted es mi verdadera mamá? Sí. Ella te apartó de mi lado cuando tú eras un recién nacido. Por eso no volví a saber de ti. ¿Y ya voy a vivir con ustedes? ¿A pesar de que su esposo no me quiere? Te pido que me perdones por haberte tratado mal. No hay nada que lo justifique. Pero si estás de acuerdo, yo puedo ser como un papá para ti. Yo también te pido que me perdones. Nunca debí aceptar que te usaran para pedir limosna siendo un bebé. Fue un error que pagué muy caro con tu ausencia. Solo espero que un día me puedas perdonar. Claro que sí los perdono. Pues si usted ha sido re buena gente conmigo. Oigan, ¿y qué va a pasar con Normita? Pues Norma vendrá a vivir con nosotros. Y será como nuestra hija. Te perdí hace 12 años, pero ahora voy a tener dos hijos. Y yo voy a tener a mis dos papás. Porque esos son ustedes para mí. Mi papá y mi mamá. Claro que sí, mi amor. Y juntos vamos a formar una familia. La familia que nunca pudimos formar antes. Porque tenía que pagar el precio de mi error. Aunque parezca una fantasía, es una verdad que hay personas tan perversas que son capaces de darle alcohol o drogar a los bebés para causar compasión y recibir unas cuantas monedas. No dejemos que la desesperación nos haga atentar contra la integridad de nuestros hijos. Y los rentemos para pedir limosna. Nuestro deber como madres es luchar por ellos sin importar qué tan oscuro sea el camino. Digamos, no a la explotación laboral infantil. Los niños tienen el derecho de ser felices y salir adelante. Pero a base de estudios y del amor que nosotros les podamos dar. No marquemos el destino de nuestros hijos con dolor y exponiéndolos a los peligros de la calle. Solo les tenemos que dar amor y protección para no pagar el precio de un error. No marquemos el destino de nuestros hijos con dolor. No marquemos el destino de nuestros hijos. especialmente el stare, la libres de la calle. Lo que agregamos a lapción de nuestros hijos con dolor. No marquemos el destino de nuestros hijos y sus hijos con doesnteses. No marquemos el destino de nuestros hijos. No marquemos cuando no se alcanzaremos en diferencia de los hijos con el deseo. No marquemos elbeasa el destino de nuestros hijos con dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.